buenas aquí os traigo la última manicura que he realizado y este es todo el material que he utilizado comenzamos con ella para ganar tiempo yo ya he esmaltado mis uñas con blanco y ahora voy a utilizar rotuladores normales la manicura que voy a hacer está inspirada en manicuras que he visto con los rotuladores de la marca sharpie son unos rotuladores permanentes con tinta al alcohol yo como no tengo esos rotuladores he cogido rotuladores que tengo por casa y lo voy a realizar con la misma técnica con rotuladores con alcohol isopropílico que en este caso es el cleaner que tengo de los esmaltes semi impermanentes y un pincel básicamente lo que voy a hacer es sobre el esmalte blanco aplicar rotuladores y luego aplicar con pequeños toques el alcohol isopropílico y esto hará que se cree ese efecto de difuminado o de aguas veis que estoy aplicando ahora mismo unos rotuladores de la marca edin no sé por qué motivo algunos de estos rotuladores sí que se mantienen en el esmalte pero en otras ocasiones como ahora me está pasando con este morado como que se retraen no quedan en el esmalte sino que lo repele por el brillo y se queda como la gota acumulada en un sitio no se mantiene donde yo he trazado sin embargo con este otro con el rosa sí que lo estoy consiguiendo voy a probar de nuevo con otro edin con este azul turquesa pero me pasa exactamente lo mismo que con el morado no se mantiene por el brillo del esmalte no se no se queda adherido a él voy a probar ahora con los cariocas en este caso con este azul añil veis que sí que se mantiene el trazo y ahora voy a probar con un azulín y también se mantiene el trazo así que voy a utilizar estos tres esmaltes para realizar esta manicura perdón estos tres rotuladores voy a echar un poquito del alcohol isopropílico en este recipiente de cristal para que me sea mucho más sencillo cogerlo con el pincelito y poder ir aplicándolo sobre los rotuladores entonces simplemente mojamos el pincel y a pequeños toques lo vamos aplicando sobre la tinta del rotulador que hemos depositado en nuestras uñas y esto ya es a gusto de consumidor aplicaremos tanto alcohol como queramos hasta que consigamos el efecto deseado difuminar los colores que se mezclen que se llegue a cubrir todo el esmalte blanco de la uña para que no queden muchas zonas en blanco eso ya es a gusto de cada uno incluso después podemos volver a retocar es la primera vez que realizo esta técnica por lo que puede que no no sea la vez que mejor me quede puesto que ya os digo es la primera vez que la hago los primeros materiales que utilizo así que es verdad que también probé con alcohol normal y también conseguía difuminarlo pero como había visto que con alcohol isopropílico era mejor pues finalmente terminó utilizando este pero que si no tenéis alcohol isopropílico y lo hacéis con el alcohol que venden en las tiendas también lo podéis conseguir ya veis que de hecho se hace con rotuladores permanentes y sin embargo estos son rotuladores normales los edin y los carioca que podemos encontrar en cualquier tienda en cualquier librería en cualquier cadena cien como ya he probado y he visto que el resultado está bien lo que voy a hacer es aplicar ya los rotuladores sobre todas mis uñas para luego del tirón ir aplicando el alcohol y así gano tiempo porque el alcohol ya sabéis que es muy volátil y cuanto más tiempo lo tengamos en el recipiente pues antes se nos evapora entonces si tengo que estar esperando entre que me pinto con los rotuladores y lo aplico pues perdería más material aplicamos además esta manicura la podemos realizar de una forma muy aleatoria porque ya veis que yo estoy pintando manchas en mis uñas de una forma totalmente al azar he escogido estos tres colores pero se pueden escoger los colores que se quieran aplicarlos con los trazos que veamos manchas más grandes manchas más pequeñas y luego con el alcohol se va difuminando y se van entremezclando hay algunos rotuladores que tienen una tinta como más persistente en este caso en el resultado final luego volveréis a ver el color que más predomina es el azul fuerte y sin embargo si os dais cuenta tampoco es que especialmente esté pintando mucho más con ese color sino que simplemente prevalece luego el color sobre el resto de los otros rotuladores ya tengo todas las uñas con el rotulador y ahora como os comentaba voy a ir aplicando el alcohol ya del tirón en todas mis uñas así que por ejemplo ahora que ya he realizado una manicura y he visto resultados aconsejaría aplicar el alcohol no como lo estoy haciendo yo que estoy aplicando lo primero en un color oscuro y luego me paso a los más claros sino que empezaría aplicándolo sobre los colores claros y luego ya me iría a los oscuros porque si no emborrono un poquito el color claro con el oscuro también lo que podemos hacer es ir limpiando el pincel con un algodón o un trocito de papel antes de seguir aplicando alcohol en el resto de nuestras uñas pero como os digo esta manicura es muy al azar por lo tanto como no queremos que quede un dibujo en concreto sino que simplemente se nos mezclen y se nos difuminen los colores pues podemos hacerlo también como lo estoy haciendo yo del tirón sin limpiar los sin limpiar el pincel simplemente introduciéndolo otra vez en el alcohol continuamos aplicando el alcohol en nuestras uñas aquí he acercado un poquito más la cámara para que veáis el efecto que tiene en cuanto entra en contacto con la tinta la diluye y la expande sí que probaré más adelante esta técnica con algún esmalte que tengo permanente lo que pasa que ahora mismo recordando creo que sólo tengo un color verde y un color negro los típicos que se compran para escribir encima de los cds entonces miraré a ver si no para adquirir alguno que no sea muy caro de una marca normalita para probar a ver si el resultado es es distinto porque me imagino que esas tintas al ser permanentes son tintas mucho más resistentes se licuarán menos y quedará un color mucho más más fuerte más más vivo por decir así bueno pues ya tengo diluidos todos todos los trazos en mis uñas veis el resultado como os comentaba el azul oscuro prevalece sobre el resto de los colores y ahora voy a aplicar este top coat en este caso voy a utilizar el que utilizo habitualmente el de secado rápido también a posteriori he pensado que quizás hubiera sido mejor aplicar un top menos agresivo por ejemplo el que tengo de essence que es de base al agua para que no no interfiriese más en el diseño pero realmente no me ha cambiado no me ha diluido el rotulador he tenido suerte quizás al haberle echado me podía haber cargado todo el diseño pero aunque estos esmaltes no estos rotuladores no sean permanentes el top no no ha diluido el dibujo que había realizado y bueno este es el resultado como veis es una manicura muy sencilla muy rápida y queda muy bonita podéis utilizar todos los rotuladores que queráis los colores y hacer diseños muy abstractos espero que os haya gustado si es así dedito arriba y os invito a suscribiros a mi canal para ver el resto de mis vídeos muchas gracias